Gracias Señor, hay poder en Jesús, gloria a Dios para siempre, hay poder en Jesús para siempre, por siempre, aleluya. Una vez un amigo me dijo que yo era muy cruel porque cuando yo invito a alguien a mi iglesia, si no participa de la adoración, yo no dejo que ministre la palabra. Entonces él me dijo, tú estás siendo muy crudo, pero es que ocurre algo que la gente no entiende. Escúchame que le diga esto antes de saludarle, es que quiero que se le quede bien encrustado en su espíritu. Es que un día habían tres reyes en la Biblia, en segunda de reyes tres, que necesitaban una respuesta urgente. Necesitaban saber qué hacer, no sabían para dónde coger, iban en un camino y creían que estaban equivocados. Entonces fueron a consultar a Jehová a través del profeta Eliseo. Está hablando de tres personajes muy importantes, tres presidentes de la república, reunidos para tomar una decisión y van a consultar a Dios a través del Eliseo. Nos llegan donde el profeta Eliseo, dicen hemos venido a ti porque estamos confusos y queremos saber qué hacer. Queremos saber qué Dios nos dice que haga. Eliseo dijo, yo no tengo ninguna palabra profética ahora para ustedes. Pero cómo no, si tú eres el profeta de Dios aquí, tú eres la boca de Dios. Yo no tengo palabras, ¿qué usted quiere que diga? Si dice Jehová como dice ahora un montón de gente, sin Dios estás diciéndome nada. Entonces él dijo, bueno mire, vamos a hacer algo, arreglar esto. Búsqueme un tañedor, un músico, un pianista, un guitarrista de la época, que comience a adorar al lado mío aquí. Entonces buscaron entre la multitud un tañedor y el ungido comenzó a tocar y a adorar a Dios. Cuando él comienza a adorar, entonces Eliseo dice, ok, ahora sí tengo palabra de Dios. De manera que la adoración no es un relleno del culto. Muchas veces lo que va a pasar en un mensaje depende de esta gente aquí. Porque atrae lo profético. Y ahí le dio respuesta y ahí fluyó Dios de una manera impresionante. Amén. Bueno, recibo un abrazo de este siervo que está aquí, de yo mismo, su hermano Jonathan Piña. Por la gracia del Señor, estamos en la Iglesia Asamblea de Dios allá en Santo Domingo, Camino de Maús. Parece un poquito este nombre. Estamos como pastor asociado ahí, mi pastor Ángel Salvador Sánchez. Reciba un saludo de él. Me acompaña mi familia, mi amada esposa está allá atrás. Mire, levante la mano, mire que mujer hermosa. Aleluya. Hay que presentar a la esposa siempre que usted anda, porque cuando yo era soltero, yo oraba con un abierto y otro cerrado. Entonces si usted presenta a su esposa, ya todo el joven que está aquí sabe que ese es mío, ore por otra. Mi hija está ahí también, Catherine, debe estar sentada mi hija Catherine, de nueve años, una sierva de Dios tremenda. Mi hijo Jaciel, de un año y como siete meses, todo el que ha tenido hijos sabe que es una edad impresionante. El tipo se cree de mecánico y un montón de cosas, no vive apoyando, pero gloria a Dios por Jaciel. Y mi hermana Arely, que está ahí también, anda con nosotros, venimos de Santo Domingo. Este negrito es el pastor Miki Camilo, es el coordinador de nuestro ministerio. También fija como traductor, porque hablo en inglés, perfecto. Yo lo que hablo es lengua, yo no hablo nada de eso. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, yo creo en cosas profundas con relación al ser humano, y es que las cosas no se dan por darse. En la eternidad de Dios estaba, que yo hoy iba a compartir con ustedes aquí. Y más que un mensaje, tengo una impartición de Dios, así que quiero pedirle que prepare su mente y su corazón. Yo no voy a tomarle mucho tiempo. Pero voy a hablar algo que ha servido de mucha bendición para mi vida. Mi vida cambió totalmente cuando yo entendí unas cosas en la Biblia, y yo quiero compartirla con ustedes este día. Así que quiero invitarle al libro de Isaías, capítulo 6. Gracias a la pastora por darnos la oportunidad. Gracias a nuestro hermano Giovanni, que está allá, el ministro de Dios, el contacto nuestro aquí, se ha encargado de que un montón de gente, pues, aquí en Higüey, pues, nos inviten. Y su esposa amada y su hija que están ahí. Muchas bendiciones. Otra gringa también que está ahí. Isaías, capítulo 6, por favor. Vamos a leer tres versos ahí. Isaías, capítulo 6. Tres versículos. Vamos a leer ahí. Isaías, capítulo 6. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice en el nombre de Jesús la palabra. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ponga su Biblia en su asiento, levante sus manos un momento, y vamos a seguir adorando a Dios un instante. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Seguimos dando gloria al máximo representante del poder y de la autoridad, nuestro Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y aquí estamos para adorarle a él y glorificarle. Aleluya. Señor, seguimos dándote toda alabanza y toda exaltación. Nosotros hoy cargamos los aires de todo Higüey, dando gloria al grande de los grandes, a la máxima expresión del poder, al Hijo tuyo, Señor, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Nosotros te adoramos en este día, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, toda alabanza, toda pleitesía te corresponde a ti porque eres Dios. Oh, levantamos manos santas y adoramos nuestro Redentor, adoramos nuestro Salvador, adoramos nuestro escudo, el que es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Si usted siente que no puede dar gloria a Dios con libertad, rebelese. Haga lo que hizo David, que dijo, Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar tu nombre. Si usted siente que no puede adorarlo, haga algo, yo necesito adorarlo, porque yo fui creado para la alabanza de su gloria. Hoy llenamos los aires de todo este sector, dando gloria a su nombre. Inundamos la atmósfera de todo este lugar, dando gloria a su nombre, dando gloria a su nombre, porque Él es bueno. Si estás enfermo, dale gloria. Si estás cansado, dale gloria. Si estás esperando un milagro, dale gloria. Algo poderoso va a ocurrir en tu vida, solamente dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Aleluya, 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 aleluya. Los cantantes adorando, los predicadores adorando, los pastores adorando, los profetas adorando, vamos, los niños adorando, las danzarinas adorando, nos cargamos las manos, nos cargamos la atmósfera de adoración en este día. Aleluya. hay algo muy poderoso que está cayendo en ti. Aleluya. Y algo está cayendo aquí. Levante su mano. Aleluya. Aleluya. Y es tan fuerte sobre mí. Aleluya. Aleluya. Haga esa declaración profética. Y algo está cayendo aquí. Aleluya. Aleluya. Y es tan fuerte sobre mí. Aleluya. 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 Y una vez más se está cayendo y declárenlo. Y está cayendo, sus glorias son felices. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está cayendo. Y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está cayendo. Señor, voy a hablar tu palabra en este día. Yo hablo al Espíritu y hablo al entendimiento. Y declaro una palabra de revelación que nos posicione en una dimensión de gloria más amplia en tu presencia. Todo el que viene enfermo sale sano de esta casa. Y no aquí, sino que a través de la gente que nos ve, tú sana. Todo el que vino sediento de escuchar tu voz. Declaro una palabra que revoluciona tu interior. Una palabra que acelera el propósito en tu vida. Una palabra que te conecta con cosas eternas que hace años se diseñaron para ti. Te declaro en el nombre de Jesús que sale bajo una victoria impetuosa. Hasta hay gente que te retó esta mañana. Hay gente que dijo, necesito que tú me hables hoy. Necesito que tú me digas algo hoy. Yo declaro esa palabra que te levanta, que te restaura, que te edifica, que te exhorta, que te corrige. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro Dios mío, que salgamos envueltos en tu gloria. Todo el que vino sediento, sácialo. Me pongo de acuerdo con los guerreros que hay aquí. Levanta la mano a los guerreros. Y establecemos el control absoluto de Dios sobre toda esta ciudad. Agarramos el control de los aires de todo este lugar. Dando una orden a toda fuerza de las tinieblas, sujetada en los aires. Estamos todos principados, toda potestad asignada a esta zona. Todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Quedan encadenadas y amarradas ahora mismo. Y el único poder autorizado a moverse con libertad en este día. Es el poder del Espíritu de Dios. Así lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, denle un aplauso al Señor y sienta su mano. Hay poder en Jesús para siempre. El día que Dios me indicó para que nuevamente pusiera yo mi atención en Isaías capítulo 6. Yo dije, Señor, otra vez no, por favor. Yo no sé si alguien que predica aquí sabe que tiene 4, 3, 5 mensajes de una cita bíblica. Yo dije, Señor, ya tú me has dado demasiados mensajes de Isaías 6. O sea, los versículos poderosos que hay en la Biblia para que volvamos a caer ahí. Hace 12 años prediqué un mensaje que se muera. Porque a mí me llamó mucho la atención que una revelación tan linda y tan poderosa comience como un muerto. En la Biblia nada está por coincidencia. Este hombre vio a Dios y tiene que iniciar diciendo, en el año que murió el rey Osías, yo vi al Señor sentado. Y yo dije, porque usted tiene que mencionar cuando se murió alguien, cuando tú viste a Dios y viste sus faldas y viste serafines. Ese muerto no aplica ahí. Pero me di cuenta que algo Dios me quería enseñar. Era que cuando investigué después, Osías y Isaías eran primos. Entonces esto era un profeta apoyado por el presidente, que muy probablemente tenía una botella ahí. Y que todas sus profecías eran aceptadas. Entonces Dios quería llamar a este hombre, quería ungirlo, quería tratar con él. Pero todas sus fuerzas estaban concentradas en el presidente Osías. Y Dios le decía, es verdad, Osías es bueno, es un tremendo hombre, pero yo quiero hablar contigo. Yo quiero tratar contigo. Tú tienes un ministerio también, pero todas sus fuerzas estaban recostadas en el rey Osías. El hombre tenía una idolatría con Osías tremendo. Porque Osías era un gran hombre de Dios. Y Dios le decía, está bien, todo lo que tú quieras. Pero yo quiero hablarte a ti. Yo quiero tener una relación contigo. Tú, todo lo tuyo, Osías. Y como Isaías no hacía caso. Y hay gente que tiene unos llamados que son muy fuertes. Hay gente, le voy a decir algo que le va a parecer extraño. Pero hay gente que no se van a poder safar de Dios ni que quiera. Hay gente que Dios lo hundió con algo y ni porque salga corriendo te le va a poder escapar a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor este día? O sea, ahí era una gente de esas. Entonces como Dios vio que él no cedía, entonces tuvo que hacer algo. Yo estoy casi seguro que Dios tuvo que ver. De repente Osías se le mete a creerse que era el Tarzán de la película. Y comenzó a hacer algo que a él no le correspondía. Y tuvo que quedar leproso. Y sacado del templo y se murió. Cuando se muere, este hombre le dio una depresión porque se le muere su ídolo, su pedestal. Y tiene que irse a llorar al templo. Y cuando está llorando, entonces ahí ve a Dios. Y por eso él dice, señores, yo quiero que ustedes sepan. Que cuando se murió el rey Osías fue que yo vine a ver a Dios. Sí, pero no se tenía que morir nadie. Dios te lo quería mostrar sin que nadie se muera. Pero como tú no entendías, entonces de ahí hace 12 años yo predicaba bajo unos bríos muy juveniles que se muera. Y le decía, hay gente que tiene un novio que no lo deja adorar a Dios, que se muera. Y que tiene un carro que no lo deja a la iglesia, que se muera. Y ya usted sabe, por ahí la historia. Después de eso, me llegó otro mensaje poderoso de ahí. Este no fue hace mucho, este fue hace como 5, 4 años. Y es que cuando yo leí los primeros 5 capítulos de Isaías. Usted se va a encontrar que el hombre era un evangélico acérrimo. Capítulo 5 tiene como 12 hay. Hay de los que los buenos llaman malos. Hay de los que los malos. Hay de los que hacen esto. Hay, hay. Mucho hay, mucha amenaza y mucho estilo. Hay de ustedes. Se lo va a llevar al infierno a todos. Hay. En el capítulo 6 tiene una experiencia tan poderosa. Donde no había nadie, estaban él y Dios. Parece que Dios le metió un espejo en el alma. Y cuando él vio ese espejo, dijo, ¡ay! Pero de mí ahora. Porque yo soy un hombre inmundo de labios. Y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundo. Entonces me di cuenta que este tipo que se la pasaba insultando a todos. ¡Ay, ay, ay! Lo que le hacía falta era una experiencia personal. Para que Dios le diga, mira, tú eres igual o peor que ellos. Lo que pasa es que tú tienes un saco y colbata. Y tú tienes libros en la librería. Tienes ahí a 1, 2, 3, 4 y 5. Pero cuando yo te dejo saber lo que tú eres. Entonces tuvo que terminar diciendo, ¡ay de mí ahora! Porque yo también soy inmundo de labios. Y habito en medio del pueblo. Está diciendo, esta gente y yo somos lo mismo. Así que aprendí un principio. Cada vez que usted ve a una gente que sea muy activo, atacando a otro. Necesita darte una vuertecita por la intimidad de Dios. Para que Dios le muestre que él tiene cosas que arreglar. No, yo no sé si usted está aquí todavía. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero no le voy a hablar de nada de eso. Esto es lo nuevo que estuve leyendo. Dios me dijo, lee de nuevo a ver qué te llama la atención ahí de Isaías 6. Y decía, otra vez Isaías 6. La gente va a decir que yo no tengo más cosas que predicar. Pero estoy leyendo algo y encontré una palabra que no me aplicó en el contexto que se está viviendo. Y es la palabra tierra. Isaías dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Usted o yo, todos los que leímos. Pero él dice que ellos decían, Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando ellos mencionan la palabra tierra. Yo dije, aquí hay un lío grande. Porque están adorando a un Dios que está en el cielo. Los que lo están adorando son unos ángeles que su morada es en el cielo. El lugar geográfico donde están es la morada de Dios en el cielo. Entonces la palabra tierra ahí no aplica. O sea, ¿por qué tienen que mencionar tierra? Si estoy adorando a un Dios que está en el cielo. Yo vivo en el cielo. El ambiente que estamos en el cielo. ¿Para qué voy a mencionar la tierra? Y me doy cuenta. Lo que les voy a decir ahora no lo busquen en ningún libro. Hay cosas que yo aprendí en la Biblia que fue muy seria. Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, verso 12 en adelante. Hay cosas que yo les quiero decir a ustedes ahora. Pero ustedes no están en la capacidad de recibirla. Cuando ven el Espíritu de verdad. A quien el Padre enviaré en mi nombre. Él les va a revelar esas cosas que yo quiero hablar ahora. Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Así que aprendí algo que para mí fue grave asimilar. Lo primero que aprendí es que hay cosas que Dios te va a revelar. El que no la va a encontrar ni en ningún libro ni en la Biblia. Porque fue Él que dijo. Yo se la quiero dejar saber a ustedes ahora. Pero ustedes no están listos para retenerla y asimilarla. Es luego que ven el Espíritu de Dios. A quien el Padre va a enviar en mi nombre. Él es que le va a dejar saber esas verdades a ustedes. O sea, hay cosas profundas que no están escritas en ninguna parte. Dios te la va a dejar saber a través de su Espíritu. Entonces Dios me dijo. No te llamas la atención la tierra aquí. Hasta que me enseñó algo. Tuve una visión de esto. Y vi a esos ángeles adorando. Santo. Santo, santo. Jehová de los ejércitos. Por eso esos ángeles fueron advertidos. De que un mortal iba a tener una revelación de lo que iba a estar ocurriendo ahí. Por lo cual. A ellos se les asignó una función especial. ¿Cuál era la función? Trabajar en su equipo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Esto es para ti que viene de la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Seguían adorando. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Pero hay un intruso. Hay un hombre que viene de la tierra. Que está teniendo una revelación de lo que está pasando. Y ellos le dicen. Esto es para ustedes. Porque la tierra aquí no la necesitamos. Ahora tú vienes de la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces yo comencé a investigar cosas acerca de la gloria. Quiero hablar unos minutos este día. Acerca de la gloria. Porque la gloria envuelve un montón de cosas. Cuando se habla de gloria. Se habla de todo lo que tiene que ver con atributos de Dios. Su grandeza. Su magnificencia. Su poderío. La majestad de Él. Todo eso es gloria. Hay un tipo de gloria que también es fama. Gloria acabó. Con esa gloria se mencionaban a la gente de antigüedad. Que tenían mucho dinero y mucha tierra. Decía esto era un hombre de gloria. Entonces yo comencé a investigar todo lo relacionado con gloria. Una de las cosas que me encontré. Es que lo que Dios sopló sobre el hombre cuando lo creó. Nos enseñaron que Dios sopló un aliento. Pero ese aliento fue directamente su gloria. En Génesis capítulo 2 verso 7. La Biblia dice que cuando Dios crea el muñeco del polvo de la tierra. Entonces sopla sobre Él. Y lo que sopló fue su gloria. Y usted me dirá. Predicador. ¿Y por qué usted me dice a mí que lo que sopló fue su gloria? ¿Cómo usted me puede avalar a mí que eso fue gloria lo que Dios sopló? Yo se lo puedo avalar porque cuando el hombre peca. Cuando el hombre falla. El diagnóstico bíblico que hay es que dice. Por cuantos pecaron están todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie lo pueden destituir de algo que primero no tenga. A usted no le pueden quitar algo que usted no posea. Si se lo están quitando es porque en un momento usted lo tenía. Usted se movía en esa esfera. Por lo cual cuando peca. El primer diagnóstico que dicen es. Están destituidos de la gloria. En poca palabra. Lo que ustedes tenían en el ambiente que vivían. Era un ambiente de gloria. Y como pecaron voy a tener que inhalar de nuevo la gloria. Cuando el hombre peca. Entonces Dios inhala. Lo que primero sopló que lo que sopló fue su gloria. En ese ambiente en que Adán se movía. Hemos aprendido muy poco acerca de eso. Pero es un ambiente netamente sobrenatural. Lo primero que quiero que usted sepa es que Adán vino adulto. A no crear un niño que fue creciendo. Cuando Adán fue creado. Fue creado un adulto. Le sopló Dios su gloria. Y ya estaba listo para comenzar a operar. Adán operaba en el 100% del coeficiente intelectual. Adán no tenía como hoy. Que dice la psicología. Que solamente usamos un 10 o un 15 del intelecto. Adán tenía el 100% del coeficiente intelectual activo. Por eso Adán le puso nombre a los animales. Dios no le dio un listado diciendo. Mira él se va a llamar cocodrilo. No, no. Adán fue que puso nombre. Porque Adán tenía el desarrollo de su mente en la máxima expresión. Hay un montón de cosas que la ciencia nunca ha podido explicar. Porque el ambiente que Adán se movía. Era un ambiente de gloria. Donde el tiempo no es el mismo tiempo que tenemos ahora. Se vivía otro tiempo. Se vivía otra esfera. En ese momento cuando Dios le trae a Eva a Adán. Dios no le trajo una niña de 7 años que tuvo que decirle a Adán. Tiene que esperar que cumpla 18 para que no te metan preso. Eva vino adulta. En el tiempo de la gloria. Todo estaba desarrollado y adulto. Adán nunca se enfermó. Adán no sabía lo que era un dolor de cabeza. Adán no sabía lo que era un dolor de espalda. En esa esfera en que él vive. Eso no existe. Está viviendo en una esfera muy poderosa. De hecho yo leí algo que me llamó la atención. Y es que Dios le dice a Adán. El día que tú peques. Que coma del árbol. Ciertamente ese día morirás. Y si usted lee la Biblia. Adán no se murió ese día. Pero yo vengo a decirle que sí se murió ese día. Lo que pasa es que vivía en una esfera. Donde los días no son como ahora. Donde usted calcula. Adán vivió 930 años. Y Dios dice que un día para él es como mil años. Se murió dentro del día de Dios. Porque ese era el lenguaje que Dios y él usaban. No sé si está ahí todavía. Es un sistema muy poderoso. Ni hablar. Ni hablar de algunos peces que están en el mar. Y se reconoce que no tienen capacidad de subir. De la superficie mitad del mar para arriba. No pueden subir. Entonces ¿quién le puso nombre a esos peces? Si yo le digo a usted lo que yo creo de eso. Usted va a decir que estoy loco. Pero va a decir muchas veces que estoy loco este día. Adán tenía una capacidad tan fuerte en la gloria. Que Adán podía entrar al mar y respiraba debajo del agua. En ese sistema en que Adán vivía. Era un tiempo Kairos. Es un tiempo de gloria. Hay unos estudios rabínicos que afirman. Josefo habla de eso. De que en la esfera en la que Adán vivía. Adán sembraba y se quedaba ahí mismo esperando la cosecha. No tenía que esperar mayo para comer mango. Sino que él sembraba y decía vamos déjense rápido. Yo estoy aquí esperando por ustedes. Porque era un sistema de gloria. Donde el tiempo pasaba en otras dimensiones. Era otra cosa lo que Adán vivía. Cuando Adán peca. Entonces pierde esa facultad. Porque dice están destituidos de la gloria. Dios lo que hizo fue que inhaló su gloria. Ahora el sistema de la gloria era tan poderoso. Que el hombre no terminaba de morirse. Vivió 930 años. El residuo de la gloria de Dios estuvo en él. Por eso la psicología de una vez. Comenzó a dar señales de que el ser humano. Solamente puede usar un 8% un 10% del coeficiente intelectual. Y yo pregunto algo hoy en día. ¿Para qué usted va a tener un cerebro ahí. Donde solamente puede usar un 10%? Einstein que fue el mejor de todos. El más inteligente que usó un 15. ¿Dónde está el otro 85? Si Dios no hace como los americanos. La primera vez que fui a Estados Unidos. Fue a alquilar un carro en la Florida. Y le dije al cubano que me lo estaba alquilando. Quiero un carro bueno porque voy a andar. Yo anhelé siempre agarrar un mapa y salir sin rumbo. Así que buscame un carro confortable y bueno. El tipo me busca un carro. Y me dice este es el carro tuyo. Es americano muy cómodo y tiene 270 millas en el tablero. Y yo dije es el que yo quiero. Pero luego me entero que en las leyes de Estados Unidos te prohíben andar a más de 70 millas en todos los lados. O sea en ningún lugar usted puede pasarse de 70. Lo correcto es 60, 65, en algunos 50. El máximo que yo vi fue 70. Entonces yo dije ¿Para qué este hombre me está ofreciendo un carro de 270 millas si nada más puedo usar 70? Que se coma todas sus millas y me dé un carro que sea más barato. De hecho no entiendo por qué los americanos hacen carros de 385 millas. Si usted nada más puede usar 65 o 70. Guarde todas sus millas y no pierda su tiempo poniéndole tantas millas. Entonces no creo que Dios te va a dar un cerebro donde solamente tú puedes usar un 8 o un 10% del coeficiente. Algo le pasó al 90 que falta. Y yo vengo a hablarte de eso en este día. Vamos a ojalá a la gloria del Señor. Cuando Dan peca pierde esa facultad. Ahí vino todo lo que es pecado, maldad. Eso no existía mientras Dan vivía bajo esa esfera de gloria. Ahora ¿Qué ocurrió? Perdimos. Hay unos términos, no tengo deseo de hablar de eso. Porque usted siempre va a una iglesia y como que se familiariza primero. Y luego usted conoce a los pastores, conoce a los... Y luego usted sabe qué puede decir o no. Yo no me voy a meter en rojo. Pero hay unos términos que Satán usa con Jesús. Y es que le dice, mira, si tú te postras y me adoras, te voy a dar todos estos reinos y la gloria de ellos. Porque estos reinos son míos. A mí me lo entregaron a quien yo quiera, yo se los doy. Cuando el hombre pierde esos reinos, cuando el hombre pierde esa gloria, Satán toma parte de eso. Y se lo ofrece a Cristo. Y ahí dice, estos reinos y su gloria son mías. Porque el hombre falló. Él le está diciendo, cuando pecó, eso se perdió. Ahora uno de los trabajos que Jesús vino a hacer fue recuperar lo que se había perdido. Entonces a mí me enseñaron algo muy bueno y poderoso. Pero me lo enseñaron en un 90% solamente. El otro 10% nunca me lo enseñaron. Y es que me dijeron, Jesús vino y venció al diablo en la cruz tremendo. Y te devolvió la vida. Eso es tremendo, que me haya devuelto la vida. Y te dio vida eterna a través de su sangre. Es súper poderoso. Pero hay algo ahí. Y es que si la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria. Si cuando Cristo muere, recupera lo que se ha perdido. Ahí se recuperó algo que se llama gloria. Que nunca nadie me lo dijo. Así que cuando Jesús muere, no tan solo te da salvación, te da liberación. No tan solo viene a bendecirte, sino que recupera tu estado original. Y como yo puedo asegurarle eso. Predicador, ¿cómo usted me puede decir a mí que Jesús me está devolviendo el estado original en el que a mí me crearon? Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, luego de haber resucitado y vencer y arrancarle la cabeza al diablo en la cruz. Se le aparece a ellos. Y ellos todos se quedan mirándolo. Están asustados. Dice, esto tiene que ser un fantasma porque este hombre se murió hace tres días. Y cuando Jesús lo mira, la Biblia dice que sopla sobre ellos. Cuando sopla, le está diciendo, estoy devolviéndole el soplo que yo le di allá en Génesis. No, no, no. ¿Cuántas palabras la gloria del Señor en este día? Jesús sopla diciendo, le estoy devolviendo de nuevo el estado en el que yo los crea a ustedes. Es el estado de la gloria. Es por eso que el primer saludo que le da luego de soplarlo, al día de hoy, más de dos mil años después, hay gente analizando el verso. Porque Jesús le dijo cuando sopló, a quienes ustedes les perdonan los pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes les retengan los pecados, les serán retenidos. Y la gente dice, eso hay que buscar el original porque Jesús se equivocó. No se equivocó. Está diciendo, ustedes devuelven al estado en el que yo lo creé. La gloria es en la esfera en la que ustedes se mueven. Entonces yo digo, si Jesús recuperó lo que se había perdido. Si Jesús trajo a casa de nuevo lo que el diablo nos había robado. Si Jesús me devolvió de nuevo la esfera en la que Adán vivía. Entonces, ¿por qué yo no opero en la dimensión de Adán? ¿Por qué yo no tengo el intelecto desarrollado en 100%? ¿Por qué el tiempo me pasa tan rápido? ¿Por qué me enfermo? Si a Adán no le pasaba nada de eso. ¿Por qué Adán sembraba y esperaba la cosecha? ¿Por qué el sistema? Yo no vivo tiempos acelerados de gloria. ¿Por qué no veo el aceleramiento de la gloria si Jesús me devolvió eso a mí? Entonces aprendí algo en la Biblia que es muy serio. Necesito que usted escuche esto. Hay cosas que están en la Biblia. Pero mientras están escritas ahí, son logos. Son escrituras. Hay gente muy religiosa que si le ve la Biblia aquí, le va a decir, quítese la Biblia de ahí, que eso es palabra de Dios. Pues yo quiero decirle que eso es palabra de Dios cuando usted la vive, cuando usted la digiere, cuando usted la asimila. Mientras eso está ahí en un libro que hay un montón de gente que nunca en su vida la ha leído y se ha hecho millonario de ese negocio. Ella es verdad. La palabra es verdad cuando usted la asimila, cuando usted la digiere, cuando usted cree lo que dice ahí. Esa misma Biblia dice que Jesús murió por toda la humanidad. Toda la humanidad no se va a salvar. Se va a salvar el que crea esa verdad, el que la digiera y el que la asimile. Cuántos alamos a la gloria del Señor. De manera que me di cuenta que hay cosas que están en la Biblia, que están como logos, se convierten en remas, se activan cuando usted las cree. Cuando usted las asimila, cuando usted digiere eso, entonces se activa sobre ti. Entonces, cuando ocurre esto, aprendo una anécdota que me ayudó a entender por qué no estamos bajo esa gloria. Y es que habían dos pescadores en un río. Y esos pescadores tiraban la red y no encontraban nada que pescar. Cuando tiraron la red como cinco veces, uno le dijo al otro, mi hermano, no vamos a morir de hambre. Aquí no hay nada que pescar. El otro le dice, tranquilo, que no solo de pescado vivir el hombre. Hay otras cosas, hay arroz, hay pollo. Dice, no vamos a morir. Dice, no, no vamos a morir. Ahora, lo que sí no podemos morir es con la escasez de agua que viene. Tú sabes que nadie puede vivir sin agua. Y sin agua nos vamos a fastidiar todo. Así que mejor vayámonos y guardemos agua y alberguemos agua. Hay un pez que está oyendo toda la conversación debajo de la barca. Barón, y los peces escuchan. No, esta es mi anécdota. En mi anécdota los peces sí escuchan. Entonces, el pez se está oyendo. Fue donde ellos dicen eso. Y dice, ajá, que no se puede vivir sin agua. Y que hay que guardar agua. Pues yo estuve ahora mismo. Se escapa y coge para donar a su familia de peces. Y le dice, papá, tengo una noticia muy grave que darte. ¿Qué pasó, mi hijo? Oídos mortales hablando allá arriba. Diciendo que había una escasez de agua mortal y que nadie vive sin agua. Salgamos a buscar agua y guardémosla. El papá dice, ¿qué es eso, agua? Nunca en mi vida he oído la palabra agua. Y le dijo, no sé, pero ellos lo dijeron. Ellos son más inteligentes que nosotros. Dice, sí, pero yo no sé lo que es agua. Dijo, pero papá, investiguemos. No, no, mi hijo, déjate de eso. Que cuando viene a ver, eso no existe. Sí, ellos dijeron que sin agua nadie vive. Entonces el pez soltó al papá y se fue a pregonar por todo el río. Señores, hay que buscar agua y guardarla. Porque ves casi al. Todo el mundo decía, este pez está loco. ¿Qué es eso de agua? Nunca he moído agua. Y duró dos años pregonando eso y nadie le creía. Le decía, te volviste loco. Hasta que fue donde un pez sabio. Porque todos los cuentos tienen uno que es sabio que se la sabe toda. Entonces fue donde el pez sabio. Y el pez sabio estaba ahí. Y él le dijo, don pez, he venido porque escuché dos mortales hablando. Diciendo que viene una escasez de agua fuerte. Que la gente se va a morir. Pero a todo el que yo le menciono la palabra agua, nadie la conoce. ¿Dónde hay agua? ¿Cómo es el agua? ¿Para qué sirve? Yo quiero encontrarla y guardarla. El pez sabio se queda mirándola. Y le dice, pero mi hijo, tú vives en agua. Cuando tú venías, venías nadando en agua. Cuando tú naciste, naciste en agua. Lo que está en medio nuestro ahora mismo es agua. ¿Y dónde está la gloria? Y yo he oído gente que dice, yo voy para el monte tres días a buscar su gloria. Pero los ángeles le dijeron que Isaías, toda la tierra está llena de su gloria. En esta iglesia hay gloria. En tu casa hay gloria. Cuando tú venías había gloria. Entonces alaban la gloria del Señor en este día. Voy para allá a buscar su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Oh Dios. Hay un solo detalle. Y es que toda la tierra está llena de su gloria. Pero no toda la tierra está manifiesta en su gloria. Y el problema es, escúchese esto. Que Dios solamente se manifiesta donde Él es revelado. Es por eso que yo voy a iglesias, donde tienen mil miembros. Pero ahí nadie se sana, nadie recibe nada. Porque ahí solamente han enseñado un Dios que salva. Y Él se manifiesta donde Él es revelado. Hay otras iglesias que usted va. Y la gente se sana y se salva. Porque ahí enseñan que Dios sana. Pero no ocurre más nada. Cuando Dios comenzó a abrirme puertas y llevarme por más de diez países. Yo comencé a ver cosas que yo llegaba frustrado a mi casa. Yo estuve en congreso donde vi gente que le salía oro de la mano. Yo dije, esto es una locura. Pero claro, es que en mi iglesia nunca ha bajado ni cobre. Porque no enseñamos nada de eso. Y Él se manifiesta donde Él es revelado. Yo vi gente que Dios le ha saldado cuenta completa de banco. Que Dios le ha saldado casa. Que Dios le ha saldado deudas. Y yo diría, pero eso es una locura. Claro, es que a mí no me enseñaron eso. Y Él se manifiesta donde lo revelan. Donde lo enseñan. Él puede fluir en eso. El que mejor le fue con relación a esto. Mire, los discípulos estaban con Él. Y en una barca se manifiesta una tempestad tan grande. Y comienza a entrarse agua a la barca donde se iban a hundir. Y ellos desesperados van y dicen, Maestro, despierta. No hagas algo que perecemos. El Señor se levanta con su calma. Y le dicen, Mar, cállate. Yo estoy aquí arriba. Viento, embudece. Y todo vuelve a la normalidad. Y unos con otros dicen, ¿de dónde salió usted, hombre? Que Él habla al mar y el mar le obedece. Brother, ese tipo es el presidente de tu ministerio. Cena contigo todos los días. Comen. Ustedes comen juntos. Lo que pasa es que tú no habías visto esa manifestación todavía. No te jodaban la gloria del Señor. Él se manifiesta donde Él es revelado. Es por eso que el que mejor le fue de todo el mundo con relación a este tema fue a Moisés. Moisés tiene una conversación larguísima con él. Ve, dile a Faraón, ¿qué deje ir, mi pueblo? Yo te voy a dar esto, lo otro. Se acabó la conversación. Ok, señor, ya me voy. Pero necesito saber tu nombre porque hay gente que me va a preguntar cómo tú te llamas. Así que dame tu nombre para que cuando la gente me pregunte yo le diga. Anota ahí, yo soy. Yo soy. Dos puntos. Sigue. No, no, yo soy. Dice, sí, pero ya yo noté, yo soy. Dime que tú, yo soy. Dice, no, no, pero ya yo noté, yo soy. Tú tienes que hacer algo, compadre. Yo soy. Si usted está frente al mal, póngale ahí. Yo soy el que abro al mal rojo. Usted se enfermó, póngale. Yo soy el que sana. Yo soy. Yo soy. Usted necesita liberación. Yo soy el que liberta. Yo soy. Se acabó. Yo soy. Entonces alaba la gloria del Señor. Le dejaron un cheque abierto. Entonces, viene un profeta llamado Abacú. Abacú, que es un poco más, sé que en los ministerios hay carácteres diferentes. Hay una gente que tiene un carácter y son gente de Dios. Entonces Abacú era un tipo como más plomadito que Isaías. Y dijo, mire Isaías, lo que tú viste es bueno, pero déjame yo arreglar esto. Porque tú lo tiraste crudo. La tierra está llena de su gloria. Déjame yo arreglar esto para que no salga un lío con los predicadores del siglo que viene. Entonces Abacú dice en el capítulo 2, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Como las aguas cubren la mala. Está diciendo, va a haber gloria, pero necesita primero tener conocimiento de qué es gloria. Lo que está diciendo Abacú, lo que tú dices es correcto, pero tiene que haber revelación de eso para que la gente entienda qué es eso. Hermano, y cuando, mire créanme, yo, todo me cambió. Todo se me alteró. Cuando yo comencé a analizar esto, oí de esto, busqué de esto, escuché gente de esto. Cuando yo comencé a hacer mis propias investigaciones, todo me cambió. Todo se me alteró. Porque fue que toda la vida a mí me hipotemaron de unción. Si usted va a buscarme en internet, va a tener que buscar la unción que restaura. Es el ministerio que presidimos. Usted va a buscar mi correo electrónico y va a tener que escribirme, yonatanunción.com o launción que restaura.com Si usted tiene un CD mío o 8, CD de esos 8, tiene 4 mensajes que tienen que ver con unción. Faltan 4 para la unción. Por ahí viene la unción. Porque a mí me dieron unción hasta por la nariz. Y todo eso es bueno, es maravilloso. Me encanta, soy un adicto, pero nunca me dijeron que hay cosas más fuertes que la unción. Que hay cosas más aceleradas que la unción. Que hay cosas de más poder y es la gloria. Que es unción, que es unción. Unción, es Dios operando a través de mi vida. Cuando Dios viene sobre mí, yo lo doy a ustedes. Pura unción. Yo los llamo y digo, vengan los enfermos. Le pongo la mano y comienzo a orar por ustedes. Yo operando en niveles de unción. Pero la gloria, Dios no necesita de mí. Es Dios operando directamente. En la unción yo tengo que llamarlo a todos ustedes. Y ponerle la mano y orar uno por uno. En la gloria yo estoy predicando y alguien puede estar cesarando. Porque Dios no necesita mi don, ni mi ministerio, ni mi persona. Entonces alaban la gloria del Señor. Cuando los sacerdotes estaban dedicando el templo. Allá en Segunda Crónica, capítulo 7. Oh my God. Estaban todos listos. Y dice que tenían sus vestiduras. Y tenían los incensarios. Y tenían todo para dedicarle el templo. Y vienen los sacerdotes a ministrar su unción. ¿Qué unción? Dice que de repente se ha metido la gloria de Dios en la casa. Y dice que se llenó de humo. Y dice que los sacerdotes no podían ministrar. Porque la gloria de Dios llenó la casa. Y la unción ministran los sacerdotes. Y la gloria ministra Dios. Oh, yo vengo a hablarle a gente aquí. Que cuando comiencen a cantar la gente se va a sanar. Yo vengo a hablarle a gente aquí. Que cuando usted comienza a predicar va a ver milagros creativos. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pero estoy hablando a ministerios que no necesitan tener un saco y colbata. Para decirle a alguien. Yo te declaro en el nombre. No, 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 no. Usted lo va a mirar. Y le va a decir. Oye, exárate rápido ya. Tanto jalaban la gloria del Señor. Ese asunto me gustó tanto que seguí buscando. Y me di cuenta de algo. La unción opera en niveles. Yo no puedo cantar como ustedes. Pero probablemente algunas de ellas no prediquen como yo. Niveles de unción. Gente que tiene una unción por ar por enfermo. Gente que tiene una unción para cantar. Niveles de unción. La gloria no opera en niveles. Opera en dimensiones. Los niveles siempre crecen arriba. Uno. Un escalón. Las dimensiones se expanden. Arriba. Abajo. A la izquierda. A la derecha. A la redonda. Usted ve en un carro. Y si se va de aquí. A Puerto Plata. En un carro. Que para mí es unción. Va a tomar como cuatro o cinco horas para llegar. En la gloria. Se ve en un helicóptero. Y va a llegar en cuarenta minutos. Va a ver todas las ciudades de arriba. Va a ver el mal. Va a ver todo. En el carro. Tú ves que el mal. Te va a entrar. Para donde estés. En el helicóptero. Tú lo ves ahí abajo. Porque una cosa es unción. Y otra cosa es gloria. En la gloria. El proceso es acelerado. Porque Adán vino adulto. Eva vino adulta. Los árboles daban rápido sus frutos. Todo el sistema de gloria. Es acelerado. El intelecto es disparado. La ciencia fluye. Mire. En ningún momento. La Biblia dice. Que Dios le dijo. A la serpiente. Le dio juicio a todo el mundo. Pero nunca le dijo. Y tú dejarás de hablar. No, no, no. Luego me di cuenta. Que la serpiente no hablaba. Era que Eva en la gloria. Entendía lo que la serpiente hablaba. Porque en ese sistema de la gloria. Es una comunicación directa. Dios le dijo. Enseñoría sobre todo lo creado. El hombre fue creado para gobernar. Para enseñorear sobre todo. Pero cuando se perdió la gloria. Y ese aspecto se perdió. Entonces Cristo recuperó eso de nuevo. Y yo vengo a hablarte en este día. Que vienen días para tu vida de gloria. Ha administrado muchos años en unción. Que ha sido muy bueno. Pero viene un aceleramiento poderoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo metí niveles y dimensiones en internet. Llega a su casa y diga. ¿Cuál es la diferencia entre niveles y dimensiones? El internet le va a decir. El problema es que siete niveles es igual a una dimensión. ¿Qué usted está tratando de decir, predicador? Pues se lo voy a decir en una forma sencilla. Lo que te valía siete años en la unción. Tú lo puedes conseguir en un año en la gloria. Escúchese bien lo que le estoy diciendo. Yo no sé si usted ve gente. Si usted ve gente que de repente abre mi iglesia. Y Dios comienza a bendecirlo. Y la gente dice. ¿Pero qué es esto? Esta gente abrieron el otro día. Yo tengo 40 años en esta ciudad. Y tengo los mismos 80 miembros. No lo que pasa es que usted esté en unción. Esta gente le pasó como Pedro. Que dio un solo mensaje. Y vinieron 3.000 del primer mensaje. En la gloria. En la unción. La gente se convierte de uno a uno. Un mes para que se convierta uno. En la gloria es un asunto. Que la gente se va convirtiendo. Corriendo. Corriendo. Si usted. No, no, no. Usted entiende lo que le estoy diciendo. En la unción. Los discípulos oraban por los enfermos. En la gloria. Caminaba y la sombra los sanaba. Porque es un sistema acelerado de Dios. En la unción. Moisés le golpeaba la peña. Entonces Moisés no entendía eso. Vino a golpearla de nuevo. No, no, no. Tú me dijiste que tú querías gloria. Ahora háblale solamente. Es un proceso acelerado. Los discípulos. Las hermanas de Juan. Vienen y le dicen. De Lázaro. Señor. Si tú hubieses estado aquí. Lázaro nunca se iba a morir. ¿Por qué te fuiste? El Señor le dice. Tranquila. Lázaro va a resucitar. Y le dicen. Claro. Eso yo no lo sé. No va en el día del juicio. Yo te estoy hablando de otra cosa. Yo te estoy diciendo que si tú crees. Vas a ver la gloria. No en el juicio. En la gloria el asunto es rápido. Yo no sé si está entiendo lo que le estoy diciendo. En la gloria. Elías tuvo una conversación con Akai. Le dijo. Mira. Unse tu carro. Que va a caer agua. Y cuando el tipo salió a mil. Ya el día había llegado allá. Es un sistema de aceleramiento. Y un ejemplo vivo para mí. De alguien que aceleró fuertemente el proceso. Es una mujer en la Biblia. Que le llaman la sirofenicia. Esta mujer. Escúchese esto. Porque a mí me predicaron de esa mujer. Pero no me dijeron algunas cosas. Esta mujer oye que Cristo va caminando. Y le dice. Señor. Tengo un hijo endemoniado. Sálvemelo. Sánemelo. El Señor ni la mira. ¿Sabes lo que ni la mira? Una ignorada total. Y ella sigue. Hey. Yo quiero que. Tú no oye. Necesito un milagro. Ayúdame. El Señor no le pone caso. Y hay gente que dice. ¿Por qué el Señor la ignoraba? Señores. El Señor vino a hacer una obra específica. Y Él le decía cada rato a la gente. Mi hora no ha llegado. Tense quieto. Porque yo vine primero a lo suyo. Hasta que no se. Hasta que lo suyo. No lo. No lo quieran. No se va a manifestar lo otro. Pero mientras tanto. Estoy en la parte de lo suyo. Yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vengo en una función. Entonces esta mujer. Quiere un milagro así por así. Pero esa mujer es sirofenicia. Griega. Entonces. En ese momento. Cristo no ha muerto. No hay velo roto. Para que los gentiles entren a recibir milagros. El Señor le está diciendo. Tú no sabes lo que me estás pidiendo. Eso no es así. Estamos en el tiempo de la ley. Si tú te hacías porque algo pasó. A ti lo que hay que entrarte a pedrar o algo. Esta mujer dice. Mire. Yo quiero un milagro. Ahora. El Señor se para. Dice. Déjame yo reprender. De esta mujer. Y le da un boche netamente dominicano. Él dice. ¿Qué usted quiere señora? O que quiero un milagro. Mi hija. Te endemoniada. Necesito un milagro. Yo no puedo agarrar el pan de los hijos. Y echárselo a los perros. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Ella dijo. Perfectamente. ¿Me puedo ir? Dice. No, no señor. No se vaya. Le tengo otra. También yo sé que los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Para mí. Yo le voy a decir lo que yo creo que pasó ahí. Esto no lo busca en la Biblia. Esto busca en Primera de Piña 1-1. Para mí. El señor tuvo que detener el tiempo. Y decir. Deténgase todo el mundo por favor. Sol, luna. Párese todo. Necesito una reunión de emergencia con mi padre. ¿De dónde salió esta señora? Esta señora. Yo le insulto. Acabo de decirle que. Que yo no le puedo dar comida a los perros. Y me dice que no importa. Que ella está dispuesta a ladrarme todo el camino. Porque quiero un milagro. O sea. ¿Cómo yo hago con una gente así? Esta mujer está acelerada. ¿Habrá oído alguien hablar de la gloria? Pues eso no lo hemos desatado todavía. Usted tuvo que. Escúchese esto. Porque los religiosos predican mucho para amenazar a la gente. Los días serán acortados. Sí, es cierto. Por eso es que todavía la gloria se pone más intensa todavía. Entonces. Lo que Cristo tuvo que hacer ahí. Es la única explicación que yo tengo. Es que tuvo que abrir la eternidad. Y tuvo que ir al día de la muerte en la cruz. Y agarró el día de la muerte en la cruz. Donde él muere. Donde el velo se abre en dos. Y se le da acceso a todo el mundo. Al arrepentimiento. A la vida eterna. Y a los milagros. Porque hasta ese momento. Solamente judíos podían ser beneficiarios de eso. Entonces tuvo que decir. Que deténgase todo. Que voy a hacer algo profundo aquí. Entonces detuvo todo el planeta. Abrió la eternidad. Y se metió en el día de la salvación. Y agarró ese día. Y le dijo. Ven acá. Y tuvo que meterlo en el día de la sirofenicia. Cuando lo incrusta dentro del día de la sirofenicia. Que dice. Ok. Vuelve a toda la normalidad. ¿En qué quedamos? No. Que quiero un milagro. Dice. Mira. Vete. Tu hijo está sano. Tu hijo está sano. Una cosa que tú le vas a recibir en algunos 30 años muchachas. Te lo estoy dando ahora. Esta mujer provocó y agarró algo de la eternidad que no era para ese tiempo. Pues como todo el mundo está diciendo que los días son cortos. Y que si Dios nos cortara los días nadie será salvo. En los próximos días vengo a hablarte cosas fuertes. Tienen que comenzar a traer cosas a la eternidad. Viviendo en dimensiones de gloria. Tienes que ir y decirle. Mira Señor. Yo no sé cuánto tiempo es que mi hijo iba a durar. Y que para convertirse y ser un predicador. Yo lo quiero el lunes aquí ya predicando. Yo sé que la gente dice. Que yo tengo que trabajar 40 años para tener una casa. Y ahorrar mucho. No, no. Eso es la opción. Yo quiero una casa ahora. Rápido. Cuando yo fui a la red nacional cristiana ya. Porque yo no lo estoy predicando una cosa muy linda. Yo he vivido todo lo que le estoy diciendo. Y bueno que ando con mi familia. Porque ellos corroboran cuando usted habla. Allá crearon una emisora en Santo Domingo. La red nacional cristiana. Tres emisoras que compraron lo mejor. Los más grandes ministerios de la ciudad. Entonces yo me gustó el proyecto. Tienen repetidor en San Francisco. En Puerto Plata. Se oye en internet. Lo último. Digo no. Espérate yo voy para allá. Y cuando yo voy. Me recibe el director de programación. Y me dice. Piña hay un solo problema. ¿Cuál es? Mira para allá. Y me enseña una loma así. Mira varón. De currículo. De todo tipo. Me dice. Toda esa gente que está aplicando ahí. Son profesionales. Gente graduada de locución. Ahí hay periodistas. Ahí hay gente con experiencia de televisión. De radio FM. De todo. Tú no has podido graduarte de nada de eso. Digo. Ay no. Tú no eres graduado de locución. Digo no. Ni eres periodista tampoco. Dice mira. Yo voy a poner este currículo ahí abajo. O sea. Yo te tengo que ser sincero. Tú quieres tener un programa aquí. Digo. Quiero un programa aquí. Momento de unción. Me dice. Mira. Es difícil. Porque toda esa gente. Tan primero que tú. Y están preparados. Aplican más que tú. Y yo le dije. Está bien. Tíreme mi currículo ahí. Y él me lo tiró ahí. Y yo un abrazo. Dios te bendiga. Ya tú sabes. Me parece verlo en mi mente. Que dice hasta nunca. Pero cuando los tres días me llamó. Y a los tres días me llama. Asustada y dice piña. Quiero que pase por mi oficina. Y cuando yo voy. Lo veo inquieto. Lo veo que está sudando en aire acondicionado. Y mira el currículo. Y lo cierra. Y dice. ¿Qué es lo que tú quieres? Digo. Quiero un programa aquí de tres días. Tres días. Pero aquí hay gente matándose por un día. Digo. No sé. Yo quiero tres días. Y quiero lunes, miércoles y viernes. Y lo quiero a las once de la mañana. Me gusta esa hora. Mientras las mujeres cocinan. Metele fuego ahí. Y usted me dice. No, 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 no. No. Tú te estás volviendo loco. Dame yo hacer tres llamadas. Y hace dos llamadas. Llama a Prurde. Llama a dos o tres gentes. Y mira el currículo. Y se pone la mano a la cabeza. Y dice. Mira. Yo no entiendo ni pido lo que está pasando aquí. Pero me mandaron a darte exactamente la hora que tú quieras. Y yo lo que no puedo entender es cómo esa gente no lo han llamado. Digo. Esa gente está en la unción. A mí se me metió la gloria. Alaba a Dios. Si puede. No. 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 Digo. Pues este asunto funciona. Vamos a ver si funciona. Me metí a internet. Y vi un congreso poderoso en la ciudad de Miami. Llamé al Banco Popular. Y digo. Quiero dos citas por favor. Y me dicen. Tiene que venir a comprarla. Pagué dos citas. Luego fui a American Airlines. Compré dos tickets aéreos. Me dijeron. Usted tiene la visa. Digo. Yo no estoy preguntando de visa. Quiero dos tickets por favor a la ciudad de Miami. Luego llamé. Hice reservaciones de todo. Llamé al ministerio. El Rey Jesús. Y compré dos entradas. Compradas. Yo no las separé. Yo la pagué con dinero. Y me la mandaron a la puerta de mi casa. Una para mí. Una para mi esposa. Y llegó el día de la cita consular. Todo el mundo. Pastor y amigo mío. Piña. Eso no es así. Tú tienes casa. Digo. No tengo casa. Tú tienes dinero en el banco. Digo. Me quedan once pesos. He gastado mucho dinero estos días. Me dicen. Piña. Las cosas no son así. No te acelere. No creas todo lo que te dicen. Digo. Que no sé. Estoy viviendo un asunto. Que quiero probarlo. Para poder predicarlo. Me dice. Piña. No vayas. Yo he ido 20 veces. Tengo casa. Tengo carro. Ese carro es tuyo. Digo. Lo estoy pagando. Me dice. No lo vayas. Digo. Tese quieto. Que usted esté en la unción. A mí se me metió otra cosa. Y yo llegué el día de la cita. Voy con mi esposa. Y estamos los dos frente a la mujer ahí. La gringa me está mirando. Me hace muchas preguntas. Las primeras tres preguntas. Don Marisol. Oye. Marisol el diablo. Porque la primera pregunta que me dice. Usted tiene casa. Digo. Ay ya. Digo. No. Usted tiene. Y su mamá. Mi mamá se había ido ilegal. Y se había quedado. Si yo había estado en otra esfera. Le digo. Y la suya. Alaba. Dice. Y su mamá. Oiga. Marisol. Digo. Mi mamá. Mi esposa está ahí. Digo. Mi mamá fue. Y se quedó ilegal allá. Dice. Oh. Y el dinero. Usted tiene. Cuentas bancarias. Yo no la quería ni pasar. Digo. Yo vi. Digo. Hoy están los 11 pesos. Y ella la vio. Dice. Un momento por favor. Y se va. Y me tranca el micrófono. Mi esposa me dice. Ay negro. Digo. Digo. Tate quieta. Y se me ha metido. Una locura. En ese momento. Del Salmo 23. Versión. Yo. Uf. Dios es mi cónsul. Visa me otorgará. En Estados Unidos. Me hará predicar. Oh no. Una loquera mía. Déjeme quieto. De allá para acá viene la señora. Y prende el micrófono de nuevo. Clic. Digo. Aquí estamos. Dice. ¿Qué es eso que usted tiene ahí en la mano? Escúchese esto. Digo. Estos son. Las entradas al congreso. Y los tickets. Ay Dios mío. Usted era mi esposa. Esa mujer se puso grave. Usted no puede comprar nada. Hasta que nosotros no. Usted no leyó las informaciones. Digo. No, no. Eso yo lo hice bajo mi propia responsabilidad. Usted. Usted compró entrada y compró tickets. Ah por usted. Y digo. Si compré todo. Espérase. Y volví. Y me cerró el micrófono. Y se fue. Y yo seguía repitiendo el Salmo. En mi estilo. Mi esposa me dio como cinco pizones. Digo. Tranquila mujer. De allá para acá viene esa mujer. Y me mira. Si nada era favorable. No casa. No carro. No. No dinero. Mi mamá se quedó allá. No le gustó que comprar los tickets. Estoy de 6-0. Pero viene y me mira. Y mira para abajo. Y mira para arriba. Y mira. Yo sé cuando la gente está asustada. Digo. Está preceptativo allá. Y mira. Y me dice. Mire caballero. Este. La solicitud. Fue aprobada. Yo le iba a decir. Es que a mí se me metió otra cosa. Que es la gloria. Esta visa. Me había podido llegar. Cinco años después. Cuando yo estuviera mejor económicamente. Pero yo la quiero ahora. Yo la traigo de eternidad. Y la quiero ahora. Fue lo que le dije. Cuando salgo de ahí. Que me dan los 10 años de visa. Digo. Ay mamacita. Esto es un best seller para mí. Oiga esto. Yo recuerdo que había un predicador. En Santo Domingo. Que era el apóstol Aquino. Ustedes desconocerlo. Yo siempre lo he admirado. Porque crecí viéndolo a él. Y me reconvertí. En esos días estaba él. Y yo siempre digo. Wow. Quiero un abrazo. Pero no podía. Porque era presidente de Codo. En reuniones con el presidente. Con la primera dama. 85 mil. Luz de pala. Y nunca podría darle un abracito. No hay manera. Me la pasaba pagando congresos. Para poder oírlo. Comprando CD. Y viéndolo. En internet. Ese era mi deleite. Pero nunca. Cada vez que iba a Codo. Él no me podía recibir. Nunca. Digo. Bueno. Está bien. Algún día. Y yo saliendo de ahí. En esos días. Me llaman a mi celular. Y cuando me llaman a mi celular. Sí. Bueno. Sí. Usted me puede comunicar. Pastor Piña. Digo. Él es el que habla. Dígame. Dice. Mira. Yo soy el pastor. Enarlo Aquino. Digo. Pero ¿cuál Aquino? Dice. El de Codo. Digo. Pérez. Dime un segundo. Digo. Y digo. ¿Cómo te quiere Pastor? Dice. Mira. Yo tengo un programa de televisión. En color visión. Los jueves. A las 10 de la mañana. Y no sé. Creo que nosotros. Podemos hacer un buen equipo. Si tú quieres hora. Analiza. Digo. Ya lloré. Hace rato. No. No. Yo lo quiero ahora. Porque en la gloria. Gente que tú. Tenía en un pedestal. Que para tú verlo. Era lo último. Dios va a permitir. Que ellos vengan a ti. Yo vengo a hablar. De la gente. Que tiene años. Orando por su marido. Y el diablo le ha dicho. No. Es que es un proceso. Mira. No hay ningún proceso. El diablo tiene dos opciones. En esta semana. Lo suelta. Lo suelta. Cualquiera de las dos. Que él quiera. Póngase de pie. Un momento. Por favor. Póngase de pie. Un momento. La Biblia dice. Que nosotros fuimos llamados. Para andar de gloria. En gloria. O sea que esto. Si que es rápido. Oiga esto. Moisés. Sabía de lo que yo le estoy diciendo. Este es el final de esto. Moisés. Le dijo. Señor. Yo he visto. El mar abrirse. Yo he visto maná. Comida del cielo. Yo he visto. Columna de fuego. Y columna de nube. Pero yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Dios le dijo. Nadie puede ver mi gloria. Y vivir Moisés. Y Moisés. Dicen los estudiosos bíblicos. Que le dijo. Pues mátame. Pero yo quiero verla. Por eso hay un misterio. Con la muerte de Moisés. Porque hay gente que dice. Mire. Que él le dijo. Yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo. Mira. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Y menciona tres aspectos. Le dice. Número uno. Yo voy a pasar. Y te pondré en la hendidura de la peña. Y verá mi espalda. Hay gente que se atreve a decir. Que como Moisés le vio la espalda a Dios. Dios lo que estaba tratando de decirle. Sigue inquiriendo. Para que veas completamente. Hasta ahora te voy a mostrar la espalda. Y hay gente que se atreve a decir. Que el tipo insistió tanto. Que por eso en la transfiguración. Cuando aparece. Uno de los que aparece es Moisés. Cuando Moisés ve a Cristo de frente. Está satisfaciendo una necesidad de años. Diciéndole. Por fin te vi al frente ahora. Entonces el Señor le dijo. ¿Tú quieres ver mi gloria? Yo te voy a poner en la hendidura de la peña. Y yo dije. ¿Qué es eso de hendidura? Mira hermano. Este es el final ya. Una hendidura es sinónimo de una llaga. De una grieta. Es por eso. Que todo lo que tiene que ver con grieta. Con cosas que se abren. El diablo le tiene un terror. Y usted dirá. ¿Y por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando Dios hizo a Adán. A nosotros nos enseñaron que Adán se durmió. Pero Adán se murió. Hay una relación entre la muerte y el sueño profundo. Recuerden que cuando a Jesús vienen a decirle. La hija. La hija de Jairo. Murió. No. Ella duerme. Jesús no estaba mintiendo cuando dijo que ella dormía. ¿Qué pasa? Que está diciendo. Yo tengo un lenguaje que yo sé. ¿Cómo no llamar muerte y dormir? Lo mismo con Lázaro. Jesús dijo. Lázaro duerme. Lázaro no dormía. Lázaro se había muerto. Pero hay una relación entre el sueño y la muerte. Entonces. La Biblia dice. La nuestra. Y Adán entró en un sueño profundo. Adán se murió. Y Dios le abrió el costado. Fue una llaga que le abrió. Y del costado de Adán. Saca a Eva. Oiga esto. Várate la mano a la mujer y quédate aquí por favor. Ahí mi madre. Estos dos minutos que voy a hablar. Les voy a decir cosas que usted va a escuchar mujer. Al final. Todas van a querer venir a abrazarme y darme flores. Hagan una fila que por favor. No alboroten la fila. Oiga esto. Cuando Dios saca a Eva. Del costado de Adán. Adán dice. Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Usted sabe cuál es la maldición que Dios le da a Eva. Entre las que va a multiplicar los dolores de tu preñeces. Es que le dice. Por cuanto pecaste. Ahora este hombre se ve enseñorear sobre ti. Porque antes. Antes del pecado. Cuando se vivía en la gloria. Los dos eran iguales. No había nadie más que otro ni cabeza. Por eso. En la maldición es que le dice. Es como un castigo. Ahora él se ve enseñorear sobre ti. Está diciendo. Cuando una familia llega al clima de la gloria. Fluyen las cosas normales. Sin que haya este asunto. De que quien es más arriba que otro. Escúchese esto. Antes los dos se llamaban Adán. Eva se llamaba Adán. Y Adán se llamaba Adán. El que le puso Eva fue Adán. Y dice. Escúchese esto. No hay una cosa más peligrosa en la tierra que una mujer. Si es Dios que la usa. Son sumamente peligrosas en Dios. Y si es el diablo también. Oiga esto. Porque el saludo que Dios le da. Escúchese esto. Estoy diciendo algo muy serio. A veces usted va a un lugar y le dice. Yo le presento a fulana. Mucho gusto. Mi nombre es fulano. Pues Dios le presentó. ¿Usted sabe cuál fue la presentación de Satán? Dios y la mujer. Satán. Esta mujer es tu enemiga. Y ella te va a arrancar la cabeza. O sea que Satán dijo. Yo nunca había visto a esta mujer. Yo veía a Adán. Ahora veo. Que le abren al costado. Sacan a una mujer. Y como me la presentan a diciendo. Pondré enemistad entre ellas. O sea. Le está diciendo. Tú y esta mujer son enemigos a muerte. Número uno. Y número dos. Ella tiene una simiente que te va a arrancar la cabeza. Por eso el diablo no quiere saber de las mujeres. Porque hay una enemistad histórica entre el diablo y las mujeres. Una mujer puede tener cinco hijos. Dos pastores. Un cantante. Y dos profetas. Una sola mujer. Usted ve que Dios dice. Que si Jehová no edifica la casa. Que nadie. Que nadie pierda su tiempo. O en vanos trabajan los que la edifican. Está diciendo dominicanamente. Yo soy el único que puede edificar la casa. Pero luego dice. Es más. La mujer sabia también puede edificar la casa. Es un trabajo que me corresponde a mí como Dios. Y yo le doy la oportunidad a las mujeres que lo hagan. Y Dios le dijo. Moisés. ¿Tú quieres ver mi gloria? Yo te voy a meter en la hendidura de la peña. ¿A quién se le reconoce como la peña? La piedra angular. A Moisés lo sacaron de ahí. Y lo llevaron a la eternidad. Le dijeron. Yo te tengo que meter en una hendidura. En una llaga de la peña. Que es Cristo. ¿Por qué? Porque en esa llaga. En esa llaga es profunda. Satán le tiene un miedo a las llagas. Porque en el momento en que Jesús está crucificado en la cruz del Calvario. Que está ahí a punto ya para morirse. Que prácticamente muere. Satán está frente a la cruz. Y es muy probable que demonios vengan a decirle. Satán venga vámonos. Que ya se murió. Acabamos el propósito. Satán dijo. No me quiero ir. ¿Pero por qué no te quiere ir? Porque es que estoy analizando algo. Y me está conectando algo. Y estoy muy temeroso. ¿Qué te está analizando? ¿Y qué te está conectando? Estoy analizando que a este señor que está ahí le llaman el segundo Adán. Y a este señor que está ahí se murió. Y a este señor que está ahí le han atravesado con una lanza al costado. Le han abierto el costado. Entonces yo me acordé del primer Adán. Que se muere y le abren el costado. Y sacan una mujer. Que dice que me viene a arrancar la cabeza. O sea de ahí va a salir alguien que me va a arrancar el alma. Porque aquella me va a arrancar la cabeza. Pero esta le va a arrancar el alma. Aquel era el primer Adán. Este es el segundo Adán. Aquel Adán se muere. Este también se muere. Aquel Adán le abren el costado y sacan una mujer. A este Adán le están abriendo el costado. Algo va a salir. Y el diablo está esperando que salga. Los demonios le están diciendo vámonos. Dice no, no. Va a salir de ahí. Yo coloco este truco. El tiempo pasa. Y el le está. Vámonos de aquí. No me quiero ir. Va a salir una mujer. Pero llega el reporte fuerte. Y le dice diablo vámonos. Aquí hay una gente peligrosa. Aquí hay gente echando fuera demonios. Aquí hay gente sanando enfermos. Aquí hay gente estableciendo el reino. Y entonces el diablo dice me ha engañado. Yo estaba esperando una mujer. Pero lo que salió fue una iglesia. Cuando le abrieron el costado salió sangre, salió agua. Cualquier mujer que está aquí sabe que a la hora de usted dar a luz. Usted bota sangre y bota agua. Así que cuando usted sale de ahí. No, no, no. Toca a dos personas y dile a mí me parieron en la cruz. No me importa lo que el diablo diga. ¡Wow! ¡Santo! Tú quieres ver mi gloria, Moisés. Te tengo que meter en esa hendidura. De esa hendidura yo saqué la iglesia. De esa hendidura, de esa llaga yo saqué mi iglesia. Y esa gente está aquí en este día. Levanta sus manos al cielo. Vienen días maravillosos de gloria. Vienen días de aceleramiento para ti. Esta casa va a crecer de una manera astronómica. Lo que va a pasar aquí va a trastornar a mucha gente. Se van a ganar muchos méritos, pero se van a ganar muchas críticas. Porque Dios le dio con multiplicarlo aceleradamente. Yo estoy frente a ustedes, pero de momento la vista se me va. Y puedo ver miles, puedo ver diez mil personas. Estoy hablando con gente que está listo para arrebatar la dimensión de gloria que se recuperó para ti. El Señor te sopló de nuevo. Comienza a traer a la eternidad cosas que fueron diseñadas para ti. Estoy hablando de los estudiantes que están aquí. Los maestros se van a desesperar contigo. Y van a decir, ¿qué le pasa a esta muchacha? ¿Por qué este intelecto se le disparó tanto? Porque la gloria se activó sobre tu vida. Porque tú, mire, van a venir tus hijos a Cristo. Estoy viendo como el diablo suelta a tus hijos y vienen chorando a ti. Estoy viendo las enfermedades que corren. Estoy viendo, estoy viendo cosas que Dios está trayendo aquí ahora. Las puertas se abren. Los cielos se abren. Los cielos se abren. La gloria nos sienta. La gloria. Quiero que te tome la mano de alguien, por favor. Tómalo la mano. Siento una gloria poderosa aquí. Hay gente que está cantando el cielo. Tómale la mano a alguien. Está saliendo un fuego de los profetas. Está saliendo una gloria poderosa de las profetizas. Corre aquí a través de la televisión. Corre aquí a través de la televisión. Hay gente que se está sanando. No espere que nadie vaya a ponerle la mano. Las enfermedades se están abriendo. Las cadenas se están rompiendo. Las cárceles del alma se están abriendo. ¡Wow! La gloria. La gloria está corriendo. ¡Corre, corre! Métete en tiempos de eternidad. Dios está trayendo las riquezas de la eternidad. Y le está trayendo a este día. Vamos, arrebata, arrebata. Arrebata, arrebata tu milagro. Arrebata la dimensión de tu ministerio. Estoy viendo gente que cuando pente va a haber milagro. Que cuando predique va a haber milagro. Que cuando levante la mano va a haber milagro. Ahora mismo está saliendo corriente. De la mano de gente de fuego. Hay gente que se tiene tronco terno. Mira para allá. Se le hagan a tu frente. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! 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 Se sacude de ti. Se sacude de ti la enfermedad. Se sacude la mediocridad. Se sacude la derrota. Yo quiero que literalmente, literalmente sacúdele la mano por mano. ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego! 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 Palabra de la gloria de Dios Vamos, vamos, que los guerreros Que los guerreros adorando Que los guerreros adorando ahora Suéltese de la mano y levanten el cielo Vamos, vamos, vamos En la calle Su gloria Quiero que haga acto profético Quiero que haga acto profético Quiero que con tus manos comience a traer cosas a la eternidad Quiero que las saques de allá y las traiga aquí Como dice la siloferiza Quiero que saques a tu marido de donde está Y lo proclame adorando a Dios aquí contigo en los próximos días Quiero que le quite al diablo a tus hijos de la mano Quítate lo que tiene Y el diablo suelta lo que te corresponde Deuda se salta Deuda se salta Deuda se salta Deuda se salta Gente se salta ahora Hay un dolor de espalda muy fuerte que se está yendo de una mujer Se está desprendiendo de tu espalda Se está desprendiendo ahora Y el caballero Deuda se salta a la gloria Deuda se salta a la gloria Deuda se salta a la gloria No anda a las manos Adonai te oiga el día de conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envía ayuda desde el santuario Y desde que Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Acepta tu holocausto Te dé conforme el deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Yo ato tus hijos al reino de Cristo Ato tu familia completa Tu esposo, tu esposa Viene a Jesús en los próximos días Yo declaro que ningún arma forjada en tu contra prospera Sino que cae por tierra todo diseño del diablo en tu contra Yo vengo a declarar sobre ti Que todo lo que el diablo está armando en contra tuya A espalda tuya Es desarmado por completo Todos los diseños del diablo caen por tierra Y yo declaro activos sobre tu vida los diseños de Dios Yo hablo sobre esta casa Ustedes son casas de bendición Aquí va a venir gente de todas partes buscando refugio Aquí van a encontrar refugio Estoy viendo mujeres que van a venir heridas Estoy viendo hombres que van a venir depresivos Y en esta casa encuentran alimento Declaro que ustedes consiguen lo que necesitan para el templo grande Traigo de la eternidad a este tiempo La provisión necesaria para el templo grande para adorar a Dios Y todo obstáculo del medio se rompe Habla a los ministerios que están aquí Le hablo a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores Le hablo a las misioneras, a los cantantes, a los músicos Le hablo a los profetas Le hablo a los apóstoles Y yo declaro que en el nombre de Yeshua Jamás ya A partir de hoy tu ministerio entra en una nueva dimensión de gloria Va a cargar algo tan poderoso Que la gente a tu alrededor se va a sanar Va a haber liberación con tu presencia Cuando comiences a cantar o a predicar o a enseñar la palabra o a tocar Va a haber un ambiente de gloria donde los demonios se van y la gente se sana Dios te conecta con gente que va a hacerle bendición a tu vida Comienzan a llegarte correos, e-mails de muchas bendiciones Dios te saca de la tierra del olvido Declaro que tú sabes de la tierra del olvido Y viene la tierra de las victorias Estoy hablando a gente que nadie reconoce Que son gente de Dios pero parece que no existen Dios te saca de ese estado Y te trae a la bendición de Dios Y comienzas a caminar a las alturas de Dios Tu familia se restaura Las heridas se sanan Póngase todo el mundo la mano en el corazón por favor Yo ordeno en el nombre de Yeshua Que toda herida que pueda estar impidiéndote avanzar Se sana ahora Se abren las cárceles del alma Y yo llevo cautiva toda cautividad Ahora mismo en el nombre de Yeshua Las cárceles del alma se abren Y yo llevo cautiva toda cautividad Encima de tu mano Hay una mano como un guento Quiero que de cinco pasos Estás sanando una herida profunda Es un episodio de mucho dolor Pero estás en el lugar correcto A la hora correcta Y en el momento correcto Queda un minuto más Solamente adoro En el nombre de Yeshua Declaro establecido en ti el propósito de Dios Con todas sus extensiones Hato a Cristo Alguien Que tú amas con todo tu corazón Yo lo ato a Jesús En un tiempo acelerado La palabra clave es que te dice Señor Te voy a sorprender Te voy a sorprender Y te digo públicamente Tú vas a manejar provisión De un nivel tan alto Donde vas a bendecir gente Regalándole carros y casas Porque algo va a ocurrir en tu vida Estoy ordenando En el nombre de Yeshua Que una mujer Que te odia mucho Es un asunto muy profundo Que no voy a hablar Pero una mujer te odia Que quiere algo que te corresponde Y está yendo a hechiceros Para que tú te mueras Pero Dios cambia el diagnóstico Y te esconde en su presencia Recibe de Dios Dale paz a tu Señor Gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias Hay sanidad en tu corazón Pócalo Hay sanidad Hay sanidad Dios te sana Ningún arma sobre ti prospera La que prospera es el arma de Dios En protección Si yo le proclamo en el nombre de Jesús Gracias Señor Mire yo sé que esto parece una locura Pero yo Esto es un minuto más Un minuto más Yo quiero que por favor Las mujeres que están aquí Vengan un momento aquí Y yo entrego Vengan las mujeres Las que puedan por favor Estoy viendo algo poderoso Y está cayendo Su corazón Sobre mí Sanando de vidas Levantando al cariño Su pieza de mí Todos ustedes Aunque no entiendan Y parezca un jueguito de truca Quiero que ustedes pongan su mano así por favor Pongan sus manitos juntas así por favor Quiero que inclinen su rostro un momento Y deje sus manos así por favor Yeshua jamasía El ajajai Bumekaliach ahor Bel tibé Altirá Levantando al cariño Su no les dañar Adonai Elohi Elohi no melecha olam Melecha mlachin Malachines Malach Vengan ángeles Malachines Malach Vengan ángeles Ángeles que fueron creados para ministrar junto a nosotros Vengan activos esos ángeles aquí en este día Eso es Vengan ángeles Eso es Hay ángeles con cuernos de aceite bien grandes Que están derramando ahí en tus manos aceite Quiero que lo retengas por favor Un aceite bien fino Vengan más ángeles por favor Vengan ángeles Vengan ángeles Vengan ángeles Hay ángeles con aceite Echándolo ahí en tus manos Hay algunos que están echando aceite Y miel Algo va a ocurrirle a tu vientre A tu ministerio A tu existencia Algo le va a pasar a tus hijos A tu vida Algo le va a pasar a tu ministerio Tú vas a pasar a otra dimensión Los niveles de guerra que vas a luchar Son muy fuertes Necesitas estar fundamentado En lo que viene Porque Dios Te va a entregar victorias Que hay gente por años Ha anhelado Y Dios le entrega Sobre usted Estas mujeres Hay algo muy poderoso Con las mujeres Algo va a ocurrirle a esta nación A través de las mujeres De esta zona Hay ángeles que están echando aceite Y necesito que usted retenga eso Por favor Es aceite Y algunas tienen miel No importa que entienda O no lo que pase Solamente Obedezca Porque hay aceite Y hay miel en tus manos Vengan más ángeles Más ángeles de guerra Cercando este momento Solenne ahora Ángeles de guerra De alto nivel O gloria Algo va a pasar En tu ministerio Algo va a pasar En tu estómago Algo va a pasar En tu vientre Mujer estéril Algo le va a pasar A las mujeres Con problemas Enquites Algo va a pasar Con la columna tuya Algo le va a ocurrir Algo le va a ocurrir A tu vida completa Yo necesito Que literalmente Literalmente Llévate esto a la boca Y bebe Vamos Llévate a la boca Y bebe Bebe Vamos Vamos literalmente No es literalmente Bebe 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 Más 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 Recibe 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 Más Vamos Póngame Recibe Recibe Autoridad o gloria. Tu matrimonio recibe un cerco de mucho poder. Demonios que quieren destruir tu matrimonio. Lo veo que corren a distancia. Corren a distancia. Recibe más, más, más. Agárralo. Corre. Recibe más, más, más. Póngala. Póngala. Quiero que el músculo santo abraza a tu hermana. Abrázale el músculo santo. Wow. Wow, dale un abrazo. Le cuenta conmigo. Hay una gloria muy fuerte ahí en esos abrazos. Mi señora. Abrázala. Wow. Ahora, agárrala y cuidado por favor. En este pendiente porque hay una gloria muy fuerte. Abrácele. Presencia de Dios. Reciba paz. Declaro paz en toda situación que esté enfrentando. Paz es la palabra clave. Paz. Y te mueves en gloria. Paz es la palabra clave. Tus hijos vienen a Dios. Tus deudas se saldan. Tu ministerio se acelera. Tú recibe paz. En el nombre de Jesús. Paz. Gracias, Señor. Si no hubiera conocido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al Dios. Gracias, Señor. Gracias. Levanta sus manos. Dígale al Señor que usted lo ama. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada de ti. Maravilloso, Dios. Amén, amén. Jesús. Vamos a la hora, Dios. Un minuto más. No se puede destruir. Amén, amén.